Pero fue un poco más difícil para nosotros en la segunda half. Fue un poco más de un esfuerzo físico, pero es un juego menos de tres puntos. Hay cinco finales que sabíamos que hoy sería difícil, pero tenemos que continuar en este juego. Para felicitar al equipo, porque son ese tipo de partidos que se pueden complicar con muchísima facilidad y necesitábamos entrar en el partido como lo hemos hecho. Luego cuando el equipo está a ese nivel de efectividad es muy difícil. Es muy difícil pararlo. Y hoy se han dado muchas de esas circunstancias que hacen que prácticamente sea imparable el equipo. Hemos tenido cantidad de situaciones, cantidad de oportunidades, casi todas finalizadas muy pegadas al palo o muy cerca de la escuadra y luego con muy buenas situaciones de presión. El hecho de que estén tan cerrados atrás es siempre una complicación, pero hay veces que si el equipo está bien colocado puede revertir esas situaciones y convertirlas en situaciones de posidades de gol. Y un partido para nosotros complicado y difícil y lo hemos solventado de la mejor manera en la primera parte ya. No recuerdo un partido de fútbol, pero ya no del Barça, no sé, de algún otro equipo en el que se puedan ver tantos goles tan espectaculares y con tanta precisión. Hoy ha sido el día que han estado más inspirados, pero yo me quedo con las cosas que hacen que puedas tener esas situaciones de gol y esas posibilidades y sobre todo lo poco que nos ha generado el rival. Bueno, creo que las últimas jornadas de competición nos obligan a todos y la obligación siempre puede deparar sorpresas. Barça y Madrid estamos más acostumbrados a jugar con la obligación de ganar, pero es ese tipo de juego que puede ser muy, muy difícil, muy fácilmente. Y necesitamos empezar el juego exactamente como lo que hicimos. Cuando es que es la clínica en frente de gol, es muy difícil para nuestros oponentes a stoparnos. Creo que todos los circunstancias se quedan juntos y el equipo fue unstoppable. Había muchas chanceses y hemos conseguido terminar casi todos de los oponentes, o casi todos de los oponentes. Estaba muy bien, pero ellos se sentían bien. Y eso hace difícil para vosotros, pero si estás bien posicionado, puedes usar eso a su advantage y crear chances. Es un partido para nosotros, aunque es un partido para nosotros, aunque es un partido difícil. No me acuerdo de un partido para nosotros, no solo de Barça, sino de cualquier otro equipo, en el que se encuentran tantas espectaculares goles, con tanta precisión. Hoy, ellos han sido inspirados. Pero, no solo de los objetivos, sino de las chancesas que hemos creado también. Y las chancesas que nuestros oponentes han creado. Creo que en los últimos dos juegos de la temporada, realmente, se les hace a todos a buscar resultados. Y siempre hay espacio para sorpresas. Es una buena labor que me toca desempeñar. Todo lo que voy a tratar de estar tranquilo cuando la ocasión lo amerita, pero al margen de eso no nos vamos muy satisfechos porque hicimos un partido muy bien en todas nuestras líneas. La verdad que el marcador también lo refleja, así que nos deja muy tranquilos de cara al siguiente encuentro. Sí, pero bueno, todos los partidos son complicados. Todos los equipos también están jugando los puntos. El Getafe también necesita de sus puntos. Nosotros también. Pero la verdad que nosotros debemos apelar a nuestro juego, a nuestros principios. Ir tramo a tramo. Ya saltamos este obstáculo. Ya pensar en el siguiente. Pero nos deja una satisfacción enorme el partido que hicimos hoy. Hemos hecho un partido completo. La primera parte hemos conseguido conectar todas las líneas. Hemos conseguido ya casi cerrar el partido en la primera parte. En la segunda hemos conseguido dar secuencia al trabajo. También el míster ha podido aprovechar y descansar. Los futbolistas que han tenido muchos minutos. Y la verdad que en el día de hoy felicitar a todo el equipo por el trabajo. Y seguir así, ¿no? Ya nos queda poco. Y tenemos que dar partido a partido e intentar hacer lo que hicimos. Abans de jugar a aquest partit no et pots relaxar en cap moment. Sabem que ens quedan 5 partits que eren vitals per nosaltres. Si guanyem tots els punts som campions. Per tant, dependemos de nosaltres. Y habíamos de salir al 100%. Y así ha sido. Si punti a l'altre aprofitará cualquier error para ponerse adelante. Y por tanto, no nos dejamos el ritmo en cap moment. Y todo lo que queda, lo hemos de ganar. Es un buen trabajo para carry out this kind of thing. To be calm when the situation requires it. Pero we're very satisfied today. So, I think we played really way and all over the pitch. And I think the scoreline reflects that. I think every game is difficult. Everybody is playing for points. Getafe as well need more points. We need more points as well. But I think we really imposed ourselves with our game, with our plays. I think we were spectacular at times. So, now we have to think about the next game. I think we put in a complete performance today. I think in the first half, we played really well in every line. I think we decided the game pretty much in the first half. In the second half, we just took advantage of the work of the first half. I think the coach took advantage to rest a few players in the second half who've played a lot recently. So, I think we just have to congratulate the team for the work they put in. And we have to continue like that. There's not long to go now. We have to take things game by game. I think before the game, we couldn't relax at any moment. We knew that there were five vital games left in the league. If we win every game, then we'll be champions. So, we really have our own fate in our own hands. Whoever slips up now, I think the other team will take advantage of that mistake. So, we can't... Well, we'll be right back to the team. We'll be right back to RadioRomaFutura.it for the Pegna Blaugrana Roma. Insomma, we've listened to all these words from the team of Luisa Arricchi, from the team of Luisa Arricchi, from the team of Luisa Arricchi. Insomma, now, in fact, they're doing many. Great. Noi, sono le 22.44, adesso dobbiamo tra un po' chiudere la trasmissione e passiamo a un evento che c'è stato oggi, perché oggi c'è stato un evento importante a Camp Nou, insomma, un atto, un atto molto, molto importante, perché praticamente Luisa Suarez, non il Charrua, il giocatore che sta deliziando il Barça, ma il vecchio campione Gaiego che ha vinto il pallone d'oro con il Barça, ha praticamente regalato il primo pallone d'oro, appunto, vinto dal Barça, un giocatore del Barça, l'ha regalato per i trent'anni del museo del Barça al Camp Nou, quindi è stato un atto. Insomma, oggi nel ricordare l'amarcorda, il solito amarcorda che facciamo durante l'amarcorda che facciamo sui giocatori del Barça o sulle partite, non poteva che essere dedicato a lui, proprio perché è stato il primo giocatore con cui il Barça, giocando con il Barça, ha vinto il pallone d'oro. Allora, ci andiamo ad ascoltare ovviamente la sigla dell'amarcorda che è sempre quella, è Joan Manuel Serrat, Kubala e poi rientriamo e abbiamo anche due contributi tratti sempre da Barça TV, un omaggio del video omaggio a Luis Suarez con dei racconti dei suoi compagni dell'epoca di quel grande Barça allenato anche da Elenio Herrera e poi insomma le dichiarazioni in cui Luis Suarez ha consegnato il suo pallone d'oro al Museo del Barça, anche le dichiarazioni di Andres Iniesta che sostanzialmente era un po' la, tra virgolette, la madrina della serata, c'era anche l'altro omonimo, l'omonimo Luis Suarez, il Ciarrua, però qui c'è solamente l'intervento di Iniesta. Rientriamo subito. En Pelé era en Pelé, i Maradona un i prou, d'Istefa no era un pou, de picardia, honor i gloria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol, de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, los seu a cadascun, però per mi ningú, com en Kubala. Es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en farecincentis. La pare amb el cap, la baixa amb el pit, la dorme amb l'esquerra, prevé-se al mig camp amb l'espèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran, ripant la pilota, l'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa el central amunt tema meva amb dedicatòria, i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en color, bucada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina. La pare amb el cap, la baixa amb el pit, la dorme amb l'esquerra, i travessa el mig camp amb l'espèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran, ripant la pilota, l'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. Es pixa el central amunt tema meva amb dedicatòria, i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me glosar la glòria d'aquests fets, com ho feien els grecs uns anys enrere. Amb la joia d'aquí ha jugat al seu costat i do al seu retrat, a la cartera. La pare amb el cap, la baixa amb el pit, la dorme amb l'esquerra. Eccoci che siamo ritornati di nuovo in diretta su radioromafutura.it e insomma l'omaggio ovviamente di questa sera è dedicato appunto a Luis Suarez, nato, detto anche Luisito, nato alla Corugna il 2 maggio del 35, allenatore, appunto stato allenatore di calcio, ma ex calciatore spagnolo, ruolo di centrocampista, campione d'Europa con la nazionale spagnola nel 64, nel 60 diviene il primo spagnolo a vincere il pallone d'oro, è considerato uno dei più grandi registi del calcio europeo. Suarez ha cominciato a sua creare il 52 tra le file del Deportivo La Corugna, con cui l'anno seguente debutò nella prima squadra, aveva 17 anni. Nel 54 fu ceduto al Barça, con la maglia blaugrana si affermò come uno dei più grandi centrocampisti del mondo. In otto stagioni vinse due scudetti, due titoli della Liga, appunto, 59-60, due Coppe del Rei, 57-59, due Coppe delle Fiere, 58-60, disputando inoltre la finale di Coppa dei Campioni nel 61 per Saberna contro il Benfica. Nel 60 gli fu conferito il premio individuale più importante d'Europa, il pallone d'oro, l'esperienza del Barça, gli fruttò un bottino di 114 gol, di cui 61 nella Liga, in 216 partite. Poi, il primo giugno del Sestattuto fu ceduto all'Inter per 21 milioni di pesetas, all'incirca 300 milioni di lire dell'epoca. Ovviamente lì ritrovò Elenio Herrera, che aveva già allenato appunto nel Barça. Lui oggi ha dichiarato una bella cosa, insomma ha detto, io ero un ragazzo quando sono partito dalla Corugna, dalla Galizia, però era Barcellona e grazie al Barça sono diventato un uomo, sia futbolisticamente, sia calcisticamente, sia diciamo come vita. Quindi oggi, grande Luis Suarez, Mira Montes, questo è il suo nome appunto completo, poi lo ricordiamo anche campione d'Europa, con la casacca della roca della Espagna. Bene, allora questo era appunto Luis Suarez, noi ci andiamo ad ascoltare adesso appunto l'omaggio che viene fatto dal club con delle dichiarazioni di suoi compagni e poi, insomma, anche le parole di lei.